Tengo cerca de mi hogar Junto a un boulevard Un rincón feliz Maravilloso Donde al fin puedo soñar Nunca Nadie allí llegó Pues nunca existió Existió tan solo Aquí en mi mente Nunca nadie allí llegó Solo allí Yo puedo soñar Fantasear Volar Nadie Puede saber Que puedo Realizar Cuando Ya no vuelva allí Será Será porque así Lo eligió la fuerza Del destino Y te habré encontrado Al fin No 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 que pasó, todo el esplendor, toda la dulzura que me diste, se quedó en mi corazón, se quedó en mi corazón.